¡Güey hoy! Vamos a ver los mejores campeones para este parche 14.6 de League of Legends. Los mejores campeones, las mejores opciones en todas las posiciones. Repito porque en todos los videos pasa lo mismo, esta no es mi opinión. Es una tier list basada en las estadísticas generales de los campeones en su rendimiento y el cómo fluctúan en el meta que vivimos en este parche. Si tú crees que Yasuo es el mejor campeón de LoL, métetelo por el culo. Recuerda suscribirte al canal y darle like y todo ese pedo. Vamos a darle chicos, vamos a comenzar. Recuerden que la tier list está hecha con TACTER, ¿vale? Que está hecha con mi TACTERcito de oro, mi TACTER de oro. Que somos creadores de contenido en TACTER, ahí están mis guías. Está todo, está el link acá abajo. Recuerden que como cada semana, 50 dólares de sorteo en ERP, ¿vale? Para el que quiera, para el que ocupe y para el que quiera la verga IRP, se lo puede ganar. Solamente hay que darle like a las guías y seguirme obviamente en TACTER. Vamos a comenzar con la top lane. Muchos pensarán, Mercy, ya está hecha. Sí y no. Lo que pasa es que en este parche 14, perdón, 14.6, la verdad es que el meta no ha fluctuado demasiado, ¿vale? Para los que siempre se preguntan, Mercy, ¿dónde sacan las estadísticas? Las estadísticas las tengo aquí al lado, ¿vale? Las tengo en la otra pantalla para irlas viendo poco a poquito, ¿vale? Para irlas viendo poco a poquito, ¿vale? Darius sigue siendo una TRB, ganadísima, está perfecto. Darius sigue siendo una TRB, se mantiene, sigue siendo un campeón recomendado. Recordemos que a partir de la TRB para arriba, está ok, ¿vale? De TRB para arriba, los únicos que realmente no me atrevería a recomendar son los de TRC para abajo. En cambio, Atrox, Atrox sí sube a una TRB. La verdad es que llega casi al ideal, está en 48.92%, creo que ya, creo que estoy a gusto recomendándolo en un parche. La verdad es que creo que estoy a gusto recomendándolo en un parche, porque ha tenido parches muy malos y este ha sido un parche no tan malo, ¿vale? Si hablásemos de su rendimiento en High Yellow del señor Atroxmar por culo, ¿vale? Del señor Atroxmar por culo, es muy similar, así que vamos a dejarlo en TRB, vamos a dejarlo en TRB, ¿vale? Decir, ah, no está mal. Garen mantiene su posición como uno de los mejores top laners del juego para los celos bajos. A partir de lo alto, la verdad que pierde tanto como mucha popularidad, como mucho brillo, ¿vale? Así que no es un pick recomendado para High Yellow, pero es un pick recomendado para Lowelo. Lowelo es de diamante 4 para abajo, todo eso es Lowelo, ¿vale? El Garen bastante, bastante bien, en un punto bastante, bastante positivo para su existencia, al igual que Mordekaiser, que sube una tier, se nos va a la tier OP, ¿vale? Se nos va a la tier OP. La verdad es que está funcionando súper, súper bien junto con Garen. Mordekaiser siempre va a funcionar muy bien en los celos generales, porque es un campeón que con 3 básicos, su pasiva funciona bastante, bastante bien, así que está muy chingón. Yone, por otro lado, se mantiene en su lugar. Yone se mantiene aquí, no lo podemos mover. Está mejorando el win ratio, porque pasó de 47% a 48. Así que está un caso muy similar a Atrox, solamente que Atrox está más cerca del 49. Para los que se pregunten, porque también vi que me lo preguntaron, ¿cómo divino, cómo defino las tiers? Tier S es de 51 para arriba, tier A es de 50 a 51, más o menos, tier B casi 50, ¿vale? Normalmente son los casi 50, ¿vale? Y tier C es de 48 puntos para abajo, ¿vale? Y ya menos de 48% los tier D, ¿vale? Aunque eso sí, son los que no se salvan, güey, los que no se salvan. Yone, pues bueno, se queda en una tier de Renekton. Renekton me sorprende bastante, cada vez pasando a ser un pick un poquito más relevante, 50.47% de win ratio, la verdad que bastante, bastante decente. Malphite mantiene su posición en tier A, incluso podremos treparlo a tier S, porque está bastante, bastante bien. Es que si trepe, a ver, es que el tema con Malphite es que está siendo cada vez más usado, cada vez se vuelve un campeón más popular. Vamos a dejarlo en tier A para ver cómo se vuelve eficiente en la siguiente temporada, en la siguiente, en el siguiente parche. Vamos a ver cómo reacciona en el siguiente parche. Zed, que por fin empieza a bajar un poquito en rendimiento, la verdad baja a una tier A. Ya es un pick un poco menos recomendado que en el parche pasado. Jax, se queda así, pero rascando la tier B, así de 49% de win ratio, rascándola así de de sáquenme de aquí, pero no está, no está del todo mal, ¿vale? No está tan jodido el campeón, así que está bastante, bastante decente. Timo, igualmente se mantiene en tier B, está perfectamente bien. Bolivar baja a una tier, el nerfeo sí lo afectó en la top lane, recordemos que esta parte es de la top lane. En la top lane sí lo afectó y la hoy, la verdad que cada vez se ve este parche un poquito peor. Recordemos que le había ayudado mucho el parche pasado, tener un buen matchup en contra del señor Bolivar. Llega solamente en el 50% de win ratio. Bueno, está casi 51, la podemos dejar en el bloque al último de tierra. La podemos dejar en el bloque al último de tierra y no viene mal. Tronle, por ejemplo, vuelve a su dominio, sigue siendo una excelente opción, sigue siendo un go-to contra cualquier tanque y te lo comes vivo, sigue siendo un campeón a básicos, sigue siendo un campeón que tiene 52% de win ratio y eso es una bendita locura. Yorick baja un pelín de prioridad estando en el equilibrio, 50% de win ratio, no está mal. Fiora se mantiene en su tier B, vale, Fiorita se mantiene en su tier B, así que no está tan pinche. Y el nuevo rey, absoluto de la top lane, absolutísimo de la top lane, actualmente es el señor Urgot, con 52.80% de win ratio, siendo uno de los campeones más fuertes para Low Elo, vale, actualmente siendo el principal recomendado. Jace se mantiene en su posición en tier C, siendo un campeón complejo, acompañando a Urgot está Dr. Mundo también manteniendo su tier S, vale, tier S manteniéndose bastante, bastante, bastante fuerte. Nasus sigue en el punto del equilibrio, bastante, bastante bien. Trindamer, a pesar del buff, a pesar de los cambios, le vino súper, súper bien, vale, le vino de maravilla a estos buffos. Pasa de estar en tier D a estar en tier B, inaugurando la tier B, está bastante, bastante, bastante bien. Parece que los buffos y los cambios le vinieron muy positivos a Trindamer. Kyle se sube a tier S, teniendo un 52.03% de win ratio cerrado, aunque usted no lo crea, yo no miento, aquí está puntito y punto. Está bastante, bastante bien la Kyle, está bastante, bastante bien. Bien, supongo que por las partidas largas, si hablásemos de su rendimiento en elo alto, la verdad es que supongo que cambia un poco. No, de hecho en elo alto también está teniendo muy buenos rendimientos, así que podemos decir que Kyle está en un punto muy positivo de su vida, así que piques recomendados si lo saben jugar. Sion sale de la tier B y sube hasta tier C, ojo, los buffos le vinieron bien, ojito. Ahí hay positivismo, los buffos le vinieron de huevos al señor Sion of the Jungle, Sion de la Toblen, y Irelia se mantiene en el punto de equilibrio, campeón muy equilibrado, ¿vale? Tier List de mejores decks de Yu-Gi-Oh! para este formato, próximamente haré una, Inach, te la prometo, te la prometo, Inach. Irelia, bastante, bastante bien. Ganplan, wow, sube a tier B con un 49.07 ahí, pegando en palo, pero bien, bastante bien Ganplan, ¿eh? Lo subimos a tier B, bastante, bastante positivo. Shen se mantiene como uno de los picks más equilibrados en el 50% de win ratio, y aquí vemos uno de los primeros golpes drásticos de la noche. Riven se nos va hasta tier D. Mucha gente estaba hablando de que Riven estaba estúpidamente rotas, estúpida, estúpidamente rota, pero al parecer en la grieta del invocador no está teniendo el suficiente su, el suficiente impacto, ¿vale? Está en 47% de win ratio tier D se nos va hasta, está, los datos están en el formato de todos los celos y exia, sí, 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 del elo general. A ver, si hablamos de Riven en Cayelo, podemos hacer la comparativa, digo, para los campeones difíciles normalmente hago esto, Riven en Cayelo está rota, ¿vale? Riven en Cayelo es tier S, ¿vale? Entonces, podríamos hacer lo que hacemos con algunos campeones si el chat está de acuerdo y dejarla en tier B, porque el low elo es una mierda, pero en Cayelo es Dios, así que por eso la gente está diciendo que está tan fuerte. Vamos a tomar los datos así, vamos a hacer el promedio entre ambos, yo la voy a, la dejamos en tier B con esa claridad y con que quede claro. En low elo, la verdad es que no está charchando, en high elo, la verdad es que donde las manos brillan está bastante, bastante bien. Ornn con su nuevo buffo, la verdad que le vino bastante, bastante bien, se mantiene como un pique equilibrado sobre el 50% de win ratio. Tamkench mantiene su posicionamiento en tier A, ¿vale? En tier A bastante, bastante bien. Chogat sube una posición, aplausos para Chogat, se vuelve a subir a tier B bastante, bastante bien. Gragas, a pesar de los nerfeos, sí se va a ver muy impactado, baja hasta tier B, pero no sale del meta por completo, sigue siendo un pique bastante, bastante equilibrado. La Vayne top sube y muchos se preguntarán, ¿por qué? Vean la cantidad de tanques que hay en tier S, ¿vale? La cantidad de tanques que hay en tier S y tier A. Vayne, obviamente, es un counter pick y va a ganar cuando tenga esa ventaja, no es un blind pick. Gwen se mantiene en el punto de equilibrio, en la tier B, bastante, bastante bien. NAR, desgraciadamente, no sale de la tier C, sigue con un 48% de win ratio. Yasuo se mantiene en tier C con un 48% de win ratio. Casante sigue siendo el peor top laner del juego, actualmente con 45.27% de win ratio general. Si hablamos de Casante en High Yellow, ¿vale? Por decir algo, 48%. Tampoco es que mejore tantísimo, pero no es el peor. En High Yellow no es el peor, pero en los generales Casante la verdad es que no está encontrando su lugar y está perdiendo muchas más partidas de las que está ganando. Olaf va a recibir algunos cambios y algunos bufos, ¿vale? Pero se mantiene un campeón bastante, bastante equilibrado. En el o alto, la verdad que no, no charche tanto, pero bueno. Akali mantiene su posicionamiento en tier C, siendo esta con un 48% de win ratio. Rumble sube a tier B con un 49% de win ratio. La verdad que muchas felicidades para Rumble, bastante, bastante buen champion. El señor Panadero se mantiene tristemente en tier C, Smoldertop, aunque no lo puse aquí en la tier, es un pick popular, de hecho se juega más que Camille, ¿vale? Actualmente se juega más que Camille, pero sigue siendo una tier D que te cargas con 45% de win ratio. El Smoldertop, si ven un Smoldertop, no lo jueguen. No jueguen esa partida, mejor dodgearla, ¿vale? Camille felizmente se mantiene en la tier B, muy, muy estable, pero con muy, muy poco uso. Zack se vuelve el mejor Slipper OP del parche, teniendo un 52. Ah, ya está Smolder. A la verdad. Estaba en B, ¿eh? Nombre. Ah, sí, estaba en B, no lo había visto, perdón, ¿eh? El... ¿Qué me quedé? Ah, sí, se vuelve el mejor Slipper OP del parche, teniendo un 52% de win ratio, con 1,8% de pick ratio. Kled se mantiene en tier A, también como un Slipper OP, campeones muy, muy buenos. Vale, vale, vale. Y Singed baja una tier hasta la tier A. La verdad que este parche no le ha venido del todo bien. Ha tenido match-ups bastante difíciles, sobre todo Kale le gana muchísimos enfrentamientos. Sir Mago, gracias por esa sub. Gracias por la ayuda y un abrazo. Mucha suerte y mucha salud para la cirugía de muelas, hermano. Me diagnostiqué con unos memes de LOL donde usted junto menciona que me pasó la que nos llamará. Gracias por la ayuda y un abrazo. Un abrazo con la anestesia, Sir Mago. Un abrazo, papito. Warwick Top sigue manteniéndose como un pick equilibrado y un counter pick. Queen mismamente se mantiene bastante, bastante equilibrada. Wukong sube una tier, llega hasta el 51% y feria por ciento de win ratio. Bastante, bastante bien. Subió una tier el Wukong. Nice. Poppy se mantiene en su punto de equilibrio como counter pick. Udyr Top, Udyr Top, vale, Udyr Top. Se está volviendo a tomar relevancia mucho por esto, por competitivo, pero la verdad es que no renta del todo bien. 48% de win ratio. El Twisted Fate Toplane se mantiene en lo mismo, en tier D con 47. Heimer Donger, vale, que está volviendo a jugarse en la Toplane. Bastante equilibrado, una tier B muy segura. Una tier B bastante, bastante buena. Y Kenen. Kenen sube de tier D a tier C. Oye. Pues, de tier... Algo es algo, ¿no? Algo es algo, digo. De algo ha de servir. De algo ha de servir. Siendo esto la tier list actualizada de la Toplane para este parche. No hubo demasiados cambios en los Pico P. Urgot sigue destacando muchísimo. Urgot sigue destacando muchísimo. Vimos la pequeña caída de Zinget, ¿vale? Y siendo el mejor Slipper OP hoy en día, el señor Zack para la Toplane. Vale, vámonos con la jungla. Los jungleros, hermanos. Vamos con los... Welcome to the jungle. We got funny games. Vale. Vámonos con los win ratios más grandes. Rammus se vuelve tier C y se celebra. Con un 52.57% de win ratio, Rammus vuelve a su lugar en tier C en los helos bajos, recordemos. Si hablásemos de su rendimiento en helos un poquito más altos, la verdad que no brilla tanto. De hecho, no brilla... Bueno, no. No está mal. Un 50% de win ratio. Así que podemos decir que Rammus está bastante, bastante bien. Bolívar en la jungla. Ojito. Ojito. Ahora Bolívar en la jungla. Está maxeando W. Está maxeando la W. Ojito. Ya no se maxea la W. Está maxeando W. Y lo mantuvo en el meta con 52.36. Tocándole las patas, literalmente, Briar se vuelve otra vez un pick muy relevante y manteniendo su posición en tier C. Y que muy seguramente no la van a tocar de ahí. Briar se mantiene en tier C en la jungla. Y el nuevo agregado a tier C es el señor Ramón el Rueda. Saba Fede. Gracias por ese Prime, papito. Bienvenido a la familia. Vamos con la tier A, que aquí sí hay muchos cambios. Brand jungla sigue siendo un peligro en los celos bajos con 51.96% de pick ratio. Con win ratio, perdón, bastante, bastante fuerte. Seguidilla por el señor Iván con 51.69. Y volviendo a las andadas, volviendo a dar el salto de calidad, Lilia se vuelve a dar su lugar en la tier A. La verdad que muy agradable volver a ver a Lilia en tierra. La verdad que está súper, 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 súper bien. Maestro G mantiene su posición como uno de los mejores junglas del abuelo. Bastante, bastante bien. Y Nocturne vuelve a su trono. Este va bien a parches y va a parches. 51.36% de win ratio. Y pasando desde la tier C hasta la tierra. Tenemos a Diana. ¿Cómo de que no? Diana se vuelve uno de los junglas más relevantes para este parche. Bastante, bastante, bastante bien. El buffo le vino muy bien. Está muy, 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 muy fuerte. ¿Vale? Zack se mantiene siendo una tier A sólida. Una excelente opción. Velvet vuelve a su reino de la tierra. Hay muchas opciones viables en la jungla en este parche. Mucho ojo con eso. Y, desgraciadamente, Mordekaiser, como en todo, hay que haber equilibrio. Mordekaiser cae a una tier B. La señorita B se mantiene en tier B. Warwick se baja también a tier B. Recordemos que hay puntos de equilibrio. Rek'Sai se mantiene en la tier B. Pero está encaminada a tierra. Está poco a poco subiendo a la tierra. Ojito con eso. Mucho ojo. Que cada parche, parche, parche está ganando win ratio. Hay que tener cuidado con eso. Shivanita, Shivanita, como de que no, tuvo un parche pasado bastante malo. Pero este está bastante, bastante equilibrado. La verdad que el parche pasado estuvo en una tier D. Una tier D a finales de parche. Por eso salió en el video de los peores campeones. Pero parece que este inicio de parche le vino bien. Jack se mantiene en el punto equilibrado. Siendo un jungla de media tabla. El señor Tronle en la jungla cada vez se ve menos y cada vez se ve menos relevante. 50% de win ratio para el señor Tronle. Viego desgraciadamente cae de la gloria y se cae hasta tier B. Con un 50.55% de win ratio. Y entrando de nuevo a las barricadas de la jungla, tenemos a Timo en tier B. Timo en tier B con 50.46% de win ratio. Siendo un sleeper OP, entre comillas. Carthus, que también vuelve a tener números bastante, bastante equilibrados. Amumu se mantiene en la tier B con un 50% de win ratio. Bastante, bastante bien. Wukong también se encuentra en el mismo punto en el equilibrio de la tier B. Bastante, bastante bien. Jarvan, el cuarto. Se mantiene también en tier B. No hay muchos cambios en este aspecto. Por eso lo quería hacer así. Sí, la verdad que lo quería hacer así para... A la Rek'Sai, súbele. No, Rek'Sai se mantiene en tier B. Está en camino a tier A, pero se mantiene en una tier B. ¿Vale? Se mantuvo en una tier B. Bastante, bastante, bastante mal. Bastante bien, ojo. Porque ha venido parche con parche subiendo bastante, bastante duro. Shinsao se mantiene en el punto de equilibrio del 50% de win ratio. Thalía se mantiene también en el punto de equilibrio del 50% de win ratio. Elise. Uy, ahí se empieza a tambalear, ¿eh? Va para abajo. Se está jugando ya muy poco. Y la acaban de nerfear porque se está jugando mucho en competitivo. No hay datos de la REL jungla, querido. No hay suficientes datos. Te lo puedo mostrar. Digo porque seguro se pregunta, ¿dónde está REL? ¿Vale? No está, ¿vale? No está en la tier list general. Tienes que buscarla de manera manual, ¿vale? Tienes que buscarla de manera manual. Y cuando tú le pones posición jungla, te marca el win ratio, el pick ratio tan bajo que tiene. ¿Sería una tier B? No, sería una tier, para mí, en mi tier sería una tier C. ¿Vale? Sería una tier C. Porque para mí tier B es 49% de win ratio o superior. Supongo que este también lo hace así. Y tiene nada más que está siendo como el punto de equilibrio de que casi está en 49. Podría, podría ser, podría ser. Volviendo con el tema, volviendo con la lista, chicos. ¿En dónde me había quedado que me apendejo? ¡Achinga! ¡Chaco! ¡Chaco baja de la gloria y tiene un parche rindiendo muy, muy, mucho peor. La verdad que rindiendo bastante, bastante peorcito. ¡Chaco se tira para abajo! Evelyn se mantiene en el punto de equilibrio, casi en el 50% de win ratio. Fiddlesticks se mantiene igualmente en la tier B, en el 50% de win ratio. ¡Casi, casi! Talon sorprende, de nuevo, manteniéndose en tier B con un 50% de win ratio. Siendo Eco, también siguiendo esta fachada. No lo alcanzo a ver a Alequito, manteniéndose en el 50%. Pero el win ratio de Rek'Sai es muy alto. No, Marcelo, no es alto. No, no, no. El de Rek'Sai es de 50.67. No me parece alto. O sea, a lo mejor tú lo estás viendo así. Lo estás viendo solo en Esmeralda. Y en Esmeralda sí está muy cabrón. Pero no. O sea, no puedo tomar una sola liga como media general. Es muy difícil que tome una sola liga. Los Esmeraldas solo representan el 8% de los jugadores de LoL. Por eso te digo. ¿Vale? Real es difícil decir es tan mala porque en Complementivo es un permapick. El más correcto en Challenger, más mil en el P es una V alta. Si tienes ese win rate es realmente porque la gente no puede jugarla como se debe. Y tienes toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Pero acuérdate que esta tier list es estadística. ¿Vale? Me baso en eso, en la estadística. Ahora, a Red Jungla la acaban de destruir, güey. La acaban de destruir. Ya a Red Jungla ya no se va a poder jugar. Acaban de mandar el nerfeo a la Red Jungla. ¿Vale? Recuerden que esto es el promedio general. Uso el 100% de los jugadores de LoL. Uso el 100% de los jugadores de LoL para hacer estas tier list. Algún día, y si veo mucho apoyo en las tier list, les prometo hacerlas por elo. Pero hacerlas por elo, tomen en cuenta que sería demasiado pesado. O sea, si de por sí las tier list de estas son pesadas. Está cabrón. Es Esmeralda Plus, pero sigue siendo... Es que Esmeralda Plus representa el 11% de los jugadores. O sea, ese es el tema. A ver, yo sé que muchos, y esto me voy a frenar a explicarlo. Muchos dicen, es que elo alto, es que elo alto. Claro, pero ¿de qué me sirve tomar estadísticas de elo alto cuando representa menos del 1% de los jugadores de LoL? ¿Representa el punto qué? ¿Punto 80% de los jugadores de LoL? Estadísticamente no es muy correcto. Yo tomo la media de mayor uso. Me explico la media de mayores jugadores. También tomo en cuenta a los jugadores de high elo, y por eso lo menciono en algunos campeones que veo necesario. Kindred se mantiene en la tierra con un 49% de win ratio. Siendo Nidalee uno de los cambios más relevantes, se va hasta tier B con un 49% cerrado. 49% de win ratio. Maokai sigue en la bajona, se queda en la tier C. Lee Sin sigue en la bajona, el pobre. Se mantiene, incluso lo vamos a mantener en tier C. Hecarim, desgraciadamente, también necesita un buffo. Y la verdad que está bastante, bastante jodido. Gragitas, Gragitas, jungla, cómo me duele. Cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar. Baja hasta la tier C. Sejuani, también se nos va un poquito a la verga. Yéndose un poquito a la tier C. Subió una tier, así que no está del todo mal, no está del todo, no está tan pinche. Cain, cayendo de la gracia del juego y teniendo uno de sus peores parches de los últimos tiempos. Cayendo hasta tier C desde tier B. Antes estaba bastante, bastante equilibrado el señor Cain siendo el segundo jungla más popular del momento. Tryndamere jungla también empieza a tener peso, pero sin los mejores resultados. Quedándose en tier D con 47% de win ratio. Grapes sigue en la bajona, bajando una tier más hasta la tier D. Skarner por fin tiene datos. Skarner se mantiene en la tier D con pésimos resultados, pero bueno, ya va a ser reworkado. Rengar también como uno de los peores junglas estadísticamente hablando. Bajando una tier más, ¿vale? Bajando una tier más, bastante, bastante jodido. Y por último, sin lugar a dudas, el peor jungla del parche que es el señor Nunu con 46% de win ratio en elos generales. Si se preguntan Nunu en elo alto qué tal lo está haciendo, pues déjenme informarles que Nunu en high elo ni siquiera tiene datos. Probablemente solamente Kesha lo esté jugando. Nunu 50% de win ratio en serie una tier B en elo alto, así que no tan mal. Es suerte, más bien Kamisic son manos. Recuerden que esto chicos, estas tier lists las hago para que entiendan lo que está más fuerte. Lo que está más fuerte por existir, ¿me explico? Sin depender qué tan bien lo juegan los jugadores, sin depender, no. O sea, estos campeones son buenos para apagar el cerebro, aprenderlos dos, tres días y jugarlos. Y spamearlos. Así es ser un meta player. Te aprendes uno, dos o tres campeones y los spameas. Porque son fáciles, ¿me explico? Estos son campeones que están ganando porque sí. Claro que tú puedes ganar con campeones de tier C y claro que puedes ganar con campeones de tier D. Clarísimo. Pero estos campeones vas a sentir injusto jugar en contra de Rammus, Briar o Bolivar porque simplemente o funcionan mejor con los ítems o el meta está más centralizado en ellos o las composiciones de equipos funcionan a tal. O por ejemplo, Briar se beneficia mucho de este tipo de tanques, entonces funciona bastante bien en ese tipo de aspectos. ¿Me explico? Vale, siguiendo. Vamos por la tier list de medio. La tier list favorita, la que más juega la banda norteña en los carros del año. La posición más jugada. Vamos a entrar. Esto va para YouTube. Es que me tengo que ir. Sí, Bamer. Lo puedes poder ver pasado mañana en YouTube. Hola, patrón. Hola, Jace. Vamos a la entrada de Anivia de nuevo a la tier S siendo un sleeper OP con 1,8% de pick ratio entrando a la sección tier S al igual que Swain también siendo como sleeper OP los dos siendo los midlaners con más win ratio general en todos los celos. Y volviendo a las chanchas, Aurelion Sol sigue estúpidamente roto. Riot, por favor, ya nerféalo. Brand también posicionándose como un sleeper OP con muy poco juego, 1,5% de win ratio. Y la señora Diana. Mira qué salto de calidad me va a dar la dianita. La Diana medio pasa de tier B a volverse actualmente el mejor midlaner del juego por uso junto con Aurelion Sol. Todos absurdamente rotos. La tier S ve un cambio de cara. Ari estaba dominando la tier S, pero parece que ha caído de la gloria de Riot Games, ¿vale? De Riot Juegos. Vámonos por Veigar. Veigar que se mantiene en una tier A, casi llegando a tier S, durísimo. Kazadin también se mantiene en tier A con un 51% de win ratio, bastante, bastante bien. Kaziopea también se mantiene en tier A, buenísimo. Y ojo, ojito que Tiber sube a esta tier A bastante, bastante, bastante bien. La tier Aani vuelve a dominar bastante, bastante bien. Y Nafiri... Uy, di un pasito para atrás. Di un pasito para atrás. Se nos bajó de la tier S. ¿Será por meta? Es por meta. Sí, es directamente por meta. Se nos bajó un poquito de la tier S. Mi querido Kenishi. Mi querido Kenishi se nos baja de la tier S. La Nafiri y Tristanita. Mira, mira, mira. Mira, mira la niña de mis ojos. ¿Dónde está la pinche Tristana? No la veo. Ah, no veo Tristana. Pues, ¿qué creen que Tristanita se nos pone ruda y se sube a la tier A bastante, bastante bien? Cada vez un pick más popular, ya con 2.5% de win ratio. Y la señora Ari nos despide la tier S. Baja a la tier A bastante, bastante rudo. Belkos, hola, verga. Belkos sube a la tier A. ¿What? Ni lo había considerado en la tier A. Hola, verga. Dale. Belkos sube. Mira, biribiri, bamba. Biribiri, biribiri. Con 0.9%, ¿eh? Con 0.9% de win, de pick ratio. Pero bueno, ahí está. Existe. Bexana se mantiene en la tier B como una excelente, excelente opción. Siendo la cabecilla de los tier B. Echo se mantiene también bastante, bastante bien y teniendo bastante buenos resultados. Action. Action se mantiene en tier B bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. Se mantiene en tier B. Luke se mantiene también en tier B como mid laner. Bastante, bastante bueno. Fizz sigue manteniéndose fuerte y firme en tier B. Perfecto. Mal Sahar cada vez bajando un poco más la gracia. Pero se mantiene en tier B con un 50.5% de pick ratio. Bien. Sí, son buenas recomendaciones, Sofi. Víctorcito, Víctor, ojito. Víctor se mantiene en tier B o baja. No, se mantiene en tier B. El señor Víctor, muy equilibrado todo esto. Pero hay un ligero cambio, ¿no? Zaylas también se mantiene en tier B. Bastante, bastante bien. Malphite medio. Electro Malphite, ¿cómo de que no? Volviendo a sacar cultura videojugabilística. Malphite. Oh, queda chingada Malphite. Ahí sí. Vuelve a la tier B y a la tier del midlaners volviendo a tener datos. ¿Vale? Volviendo a tener datos. Bastante, bastante bien. Panteon. Pick equilibrado y bueno contra Melés. Nice. Tier B. Chayita, ojito. Chayita, bastante, bastante bien. Oquito. Cherat. Se mantiene en tier B. Chogat. Tier B, al parecer. Con .6% de pick ratio. Chogat medio. Ojito. Lissandra se mantiene como una excelente opción en tier B. Graquitas medio. Vuelve a sacar popularidad y se mantiene en tier B. ¿Vale? Irelia, mismamente. 50% de win ratio. Bastante, bastante balanceado. Vladimero. Vladimir Mead. Ojito con eso. Vladimir Mead se mantiene en el medio como una tier B. ¿Vale? Síndra, y aquí empezamos la bajada un poquito. Ay, 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 ay. Ay, como que se quiere bajar a tier C. Aviso, eh. Está tirando para abajo. Pero Yone. 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 Sube a la tier B, Yone. No pusiste a Chaya. ¿Y por qué iba a poner a Chaya si Chaya no se juega de medio? Está bien. Acuérdense que estamos en los mids. ¿Por qué no puse Chaya? Felicidades para Yone. Felicidades para Yone. Neko se mantiene en tier B. Bastante, bastante bien. Y Katarina. Katarina se mantiene también como una muy buena opción en tier B. En tier B. Oye. Bien. Bien. Pero si mencionaste a la Chaya en B, se me debió mover los ojos, chicos. Se me debió mover los ojos. Jace. Ojito. Ojito. Que vuelva a tener unos numeritos. Se mantiene en la tier B el señor Jace. Bien. Carmita medio que cada vez el meta lo empieza a mandar a chingar a su madre. La verdad es que el meta empiezan a sacar, a mandar a su madre a la karma medio. Ya no la quieren. Yasuo se mantiene en una tier B como un pick. Equilibradito. Bien. Un 49.20% de win ratio. Bien. Six. Ojito. Que vuelve a tener datos. Vámoslo, pibe. Que los main six aparecieron. Aparecieron los main six. Eh. Akali. Se mantiene en tier C desgraciadamente. El señor Rice se mantiene en tier C. El señor Zed se mantiene en tier C. El señor Galio. Oh chingada. Baja a tier C el pobre. Está que se lo lleva la verga. El señor Huguay. Sube a tier C. Ojo. Es mejoría. Yo lo veo mejoría. Que pase de tier D a tier C. Oye. Ya salgo. Es una ganancia. Chat. Chat. Es una ganancia. Oye. Algo. Algo. Algo existe. El señor Chalond. Se mantiene en tier C. Oriana. Pobrecita. Pero sube un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Tandito. Eh. Tandito. Eh. Ay. 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 Subió tantito. Bastante. Bastante bien. Eh. Así. Tirojito. Nuevo integrante de la tier C. Bien. Más equilibrado. Zowie. Ojeto que sube. Está. Está a nada de caer. Oh. Oh. Se va. Se va. Se va. Pero se mantuvo, chicos. Se mantuvo. Kiyana. Desgraciadamente sigue en tier D. Pobrecita. Me la bajaron a la pobre. Algunos tenían que bajar. Kiyana se nos fue a chingar a su madre. Con 47% de win ratio. Corki. Con 46. Leblanc. Con 47. Y el peor mid laner. Obviamente es real. Con 44%. Pero Smulder. También aplica. Y hay datos de él. Y se queda también con 45% de win ratio. Siendo la tier list de mid lane. Con bastantes agregaciones. Estamos viendo que Rammus. Diana. Y Urgot. Son las nuevas caras del meta. Ojito con eso. Ojito con eso. Son las nuevas caritas del meta. La Diana mid. Me sorprende que la Diana. Ah, la Diana mid. Sí. La Diana mid. Y la Diana jungla. Están funcionando muy bien. Ojito con el bufo. Ojito con el boss. Te iba a hacer right. Pero se me fue a chingar a su madre el internet. Dio de antifurros. No me digas. No te preocupes papito. Vamos con la posición más débil del juego. No hay datos de Riven mid. Está OP. Dudoso. Vale. Vamos con los ADK. Hola, verga, güey. Ah. La verga. Ya llegó. Ya llegó. Llevo dos años diciéndolo. Llevo dos años diciéndolo. Llevo dos años hablando de esto. Y nadie me creía. Ni la se corona como absoluto. Ojo. Campeón roto. Yo un campeón que supera. Se van a cagar. Para los que me hatean de. Es que encállelo o no. A callar. A callar. Que yo no digo las cosas. De gratis. Tú calladito. Que estoy hablando yo. A lo mejor en Challenger está de la verga. A ver. Vamos a ver. A estudiar. Chaya. Digo Chaya. Ni la. La van a nerfear, chicos. Porque ya está funcionando en todos lados. Ni la. La van a dejar hecha mierda. Es más, mira. Y voy a hacer un cambio solamente. Solamente. En. En esta. En la tier de Carris. ¿Vale? Voy a hacer un cambio en la tier de Carris. Así. Así. No tengo dudas. No. Tengo la menor duda que puedo decir perfectamente esto. Y es una locura. Marfis. Gracias por la info. El único que lo sigue más o menos es Cogmao. Manteniéndose como un pick bastante, bastante fuerte. El señor Cogmao. Se mantiene. Bastante, bastante bien. Veigar. Como AD Carry. Está teniendo muy buenos números. ¿Vale? Pues ahí lo dejamos. El pobrecito Veigar. Ahí está. Tierra. Bastante, bastante bien. Jinx. Vuelve a las andadas. La veía muy mal en tier B. Pero últimamente está teniendo cada vez mejores números. 52% de win ratio. No puedo poner más. Desgraciadamente no le puedo agregar cosas. Por eso lo hice así. Dylan. Por eso lo hice así. Todavía no me ponen esa función los de Tácter. Pero ya me los van a poder. Recuerda. Sorteo de 50 euros en Tácter. Sorteo de 50 eurazos en Tácter. Vamos a hacer modificaciones en la tier. ¿Vale? Y el señor Twitch bastante, bastante bien se mantiene en la tier A. Siendo Veigar, Jinx y Twitch los mejores contendientes para esta tier. Moviéndonos con Sivir que empieza a tener muy buenos resultados. La dejamos en la tier B. Bastante, bastante bien. Yasuo AD Carry se mantiene en tier B. Bueno, realmente sería tier A. Pero por este cambio va a ser tier B con 51% de win ratio. Bastante, bastante bien. Ashe volviendo a retomar el vuelo. Manteniéndose como un excelente tier B. Vayne igualmente. Más del 50% de win ratio. Y bastante, bastante bien. Y Seri siendo una bendita locura. Y probablemente uno de los primeros parches. Donde este campeón puede gozar de decir que tiene más del 50% de win ratio. Qué locura la Seri. Aplausos. Aplausos. Sina cada vez cayendo un poco más de la gloria de los AD Carries. El nerfeo le vino muy mal. Baja hasta el 50% de win ratio. Recordemos que en el parche pasado Sina era una bendita locura. Six también se mantiene en la tier. No, de hecho esto ya sería tier C. Hablando de eso. Sí, se nos basta la tier C. La pobre, la verdad es que está que se la lleva un poco la chingada. No te lo voy a negar la pobrecita. Miss Fortune cada vez. Este parche no es el suyo. Se nos va hasta la tier C. Teniendo pésimos resultados. Primer parche. Que no vemos en números positivos a Jin. Jin rindiendo peor que nunca. Y Lucian cada vez un poquito mejor. Samira, igualmente. Te tiras para abajo mi loco. Que no está funcionando. Menos del 50% de win ratio en los generales. Caitlyn se mantiene en la tier C. Ahí apenitas. Y ojo. Cafelios brinca de la tier D a la tier C. Con 49.61% de pick ratio. Que locura. Tristanita, tristemente como carry, también se mantiene en la tier C. No teniendo los mejores resultados. Twisted Fate carry. También se mantiene en tier C. Cada vez menos jugado. Y cada vez un poquito peor. Y tirando. Sí. Y tirando para abajo. Draven, mismamente con pésimos resultados en la tier C. Kaisa, igualmente con resultados bastante paupérrimos en la tier C. Es real. Dominándose poco a poco. Vuelve a bajar. Sabíamos que ya estaba en tier B. Estaba bastante estable. Estaba bastante bien. Pero poco a poquito se transforma en uno de los peores AD carries de nuevo. Kalista baja de la tier C a la tier D. Teniendo 48% de win ratio. Y Varus baja de la gloria del meta hasta la tier D. Que siendo hoy en día Chaya vuelve a su lugar en tier C, tier B cercana. Muy cercana a los números de tier B. Vuelve a subir un poco Chayita. Y bajando de la gloria absoluta del meta. Se nos basta tier D Smulder. Dejándolo en 47% de win ratio. Y el señor Tamkench saliendo por completo del meta de los AD carries. Al ya no jugarse tanto el Tamkench Fasting Tamkench. Dejándonos el nuevo meta. Dominado por completo por el pick. Más absolutamente roto. Que hemos visto en los últimos años. Nila Adekarri. Con 54.02% de win ratio general. Y en el lo alto más de un 56.51% de win ratio. Y yo Mercy Plays aquí me permito decirles. Se los dije. Vale. Bastante, bastante, bastante bien. Qué locura. Vamos por último. Ahora sí con los soportes. Los menos queridos. Los más flameados. Los más queridos. Los más flameados. Cómo de que no. Vámonos a ello. El nuevo rey de los Slipper OP. Tarik vuelve a tomar su control en la tier S. Siendo el soporte con más win ratio. Y ojo. Siendo la duo tier list. O sea. El duo botling. Más fuerte de Nila Tarik. Siendo los que más fuerte win ratio tienen. Ahorita analizamos. Lo de los duos más fuertes del meta. Cómo de que no. También para mis queridos compañeros. Pero eso va a ser exclusivo de los directos. Si tú estás viendo este video en YouTube. Ven a mis directos. Porque hago contenido exclusivo para ellos. Que tú no ves. Porque la tienes chiquita. Tarik. 53% de win ratio. Bastante, bastante bueno. Zaira. Sigue dominando como uno de los mejores soportes del meta. Junto con Yana. Las tres versiones. Soporte a melee. Soporte mago. Soporte healer. La trinidad divina de este meta. Brandt se mantiene también como una excelente opción de soporte mago. Y Zack se muestra como un pick. Slipper. Pero con 0.8% de pick ratio. Pero relevante. Con 52% de win ratio. Y el señor Timo vuelve a romper el meta. Y vuelve a aparecer como la leyenda. De Timo Soporte. Punto. No. 1% de pick ratio. 52% de win ratio. Timo Soporte vuelve a las andadas. Y vuelve a causar terror. Seguramente Riot lo va a nerfear hasta el piso. Vale. Vámonos con Poppy. Que inaugura la tier A. Poppy empieza a tener números por estos cambios de meta. La tier A como counter pick para ciertas composiciones. Poppy Soporte está volviendo a brillar. En muy pocas. Pero está brillando. El que se está volviendo día a día más popular. Es Shaco Soporte. Que mantiene su reinado en la tier A bastante fuerte. El señor Brown. Por fin. Después de casi 5 años en el olvido. Vuelve a ver un meta. Donde tiene un win ratio bastante positivo. Del 51.50% de win ratio. Una locura. Leona vuelve a ver un buen meta. Manteniéndose en la tier A. Y Zilian vuelve a tener números. Y vuelve a tener relevancia en la posición de soporte. Porque vuelve a la tier A bastante, bastante merecida. Belkos que vemos que está teniendo un buen parche para esos 2 o 3 main Belkos. Está teniendo también un buen rendimiento en la tier A. Y se mantiene en ella. Vale. Shensoporte. Cada vez más raro la vida. Shensoporte se va hasta la tier A. Y vuelve a tener numeritos del Shensoporte. Sobre todo en el o alto. Se está volviendo a ver en composiciones. Moviéndonos a la tier B. Que será la más equilibrada. Donde Morgana, Soraka. Morgana y Soraka son las reinas. Vale. De esta tier. Siendo los campeones entre comillas más equilibrados. De todo y buenas opciones para cualquier situación. Saila Support empieza a tener números. Pero no lo vamos a contar. Pero por ahí empieza a tener números. Maokai baja de la gracia de Dios. Y cae hasta la tier B. Pasamos el meta de Maokai. Oficialmente Maokai desaparece del meta. Poco a poco va desapareciendo del meta de la Liga de la Leyenda. Rakan se mantiene un punto equilibrado. Al igual que Renata. Renata, no me digas que me quiere. Y no veo a Renata, coño. Renata. Ah. Se nos buggeó Renata. Tristísimo. Vale. Renata buggeada. Pero bastante, bastante presente en el meta. Blitzcrank. Siendo un poco peor soporte. Pero se mantiene en la tier B. Bastante, bastante, bastante bien. Sherat igualmente se mantiene en tier B. Milio se mantiene en tier B. Siendo buenas opciones. Nami se mantiene como una de las reinas de la tier B. Tahm Kench con muy pocos números. Desgraciadamente es un campeón que poco a poco League of Legends lo va expulsando de las posiciones. La verdad es que desgraciadamente como que no le está yendo muy bien. Pero se mantiene en la tier B como soporte. Al igual que Zona. Que se mantiene en la tier B como soporte. Bardo. Ojito con el Bardo. Bastante, bastante equilibrado en tier B. Qué locura lo del meta de soportes. Qué equilibrados están, eh. Ojito. Hay campeones muy rotos, pero hay muchísimo equilibrio. Lulu vuelve a tener números bastante positivos si se mantiene en tier B. Rel se mantiene en tier B. Nice. Camil baja de tier A a tier B. Bien. Amumu soporte vuelve a ser relevante, pero solamente poquito en tier B. Pike desgraciadamente se mantiene en la tier B. Recordemos que hace dos parches estuvo en la tier A, ¿vale? Pero ya ha vuelto a su hogar, a su lugar que parece ser la tier B, la tier del equilibrio. Y ojito que tiene literalmente el equilibrio 50% cerrado, ¿vale? Cerradísimo. Alistar y Swain con un rendimiento un poco peor. Swain es el soporte mago que expulsó el meta. Es probablemente el peor de los soportes magos actualmente. Tristemente, Thresh. Bueno, está ahí. Se mantiene. Serafín se vuelve a mantener en la tier B desde su buffo. Está bastante, bastante equilibrado. Está bastante, bastante equilibrado. Está bastante, bastante bien. Heimer, Donger, soporte 0.8% de pick ratio. Digo, no está mal. Pero sigue manteniéndose como un pick equilibrado. Al igual que la Neko soporte, siendo los off picks. Al igual que el Galeo soporte, siendo off picks. En Autilus sigue manteniéndose en la tier C. Tristemente, Nautilus no levanta cabeza. La más afectada por sus nerfeos fue Karma. Que baja de tier B a tier C. Sina vuelve. Se nos va un poquito a la verga. Se nos va hasta la tier C. Baja desde la tier B. Yumi se mantiene en tier D. Huguay se mantiene en tier D. Y Ashe se mantienen en tier D. Siendo esto un meta muy equilibrado para los soportes. Y así termina la tier list del meta. Ahorita voy a discutir con mi chat, chicos. La tier list de los... Bueno, vamos a ver cuáles son los mejores duos para subir el O. Si quieres ver eso, mucha más información. Verme jugar, pasártela bien. Y estar aquí conmigo en el stream. Pásate mis streams que te los dejo acá abajo en el link de la descripción. Recuerda, sorteazo de 50 dólares de RP en Tácter. Para los que me sigan y le den like a las guías. Si ya me seguiste antes y ya me diste like antes. Estás participando, así que no te preocupes. Yo soy Mercy, te quiero mucho, te quiero ver triunfar. Espero que te haya gustado esta versión un poco más resumida de la tier list. Para no hacerla uno por uno. Y nos vemos en el siguiente video.